La princesa fenicia Europa, de cuyo nombre deriva el del continente europeo, tenía una gran belleza. Un día, paseando entre las reses de su padre, Zeus la divisó y se transformó en un toro blanco, como la luna, para acercarse a la joven. Luego se arrodilló a sus pies, mostrándose manso, y Europa se montó sobre su lomo. Entonces el toro comenzó a correr hacia el mar, y nadó hasta la isla de Creta, mientras ella se agarraba a sus cuernos para no caerse. Allí Zeus mostró su verdadera apariencia, y la dijo mientras la seducía, que toda esa tierra que se extendía ante sus ojos ahora le pertenecía. Esa tierra era el continente europeo. Fruto de esta relación, nacieron tres hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón. Más adelante, la princesa se casó con Asterión, el rey de Creta, que los adoptó. Como curiosidad, la constelación de Tauro recrea la forma del toro blanco las estrellas. ¡Suscríbete al canal!